¿Sabes de dónde viene el término Gamboa? Ya considerado parte de la provincia de Colón, Gamboa es un pequeño pueblo permanente de la zona del canal, construido para albergar a los empleados del Canal de Panamá. El nombre de Gamboa es el nombre de un árbol de la familia Rosacea, genero Sidonia, mejor conocido como Membrillo. Gamboa hace referencia, según hay naturalist, a una especie en específico, Sidonia oblonga, especie que fue introducida en Panamá y que tiene un parecido a la pera, con beneficios nutricionales y medicinales. Gamboa se construyó cerca del sitio del antiguo pueblo de Santa Cruz, tres millas más arriba del río Chagres estaba el pueblo de las Cruces, donde los viajeros y cargamentos del siglo XIX desembarcaban en barcazas fluviales para tomar el sendero terrestre de las Cruces en Mula. En 1914, al culminar las actividades relacionadas a la construcción del canal, desciende el número de sus pobladores, a lo que la compañía del canal decide trasladar la División del Dragao de Paraíso a Gamboa para volver a repoblar la zona y así fue. Lo curioso es que Gamboa también es un apellido vasco proveniente de la localidad que lleva el mismo nombre en Álava y que significa algo así como pastizal, aunque la palabra también en hebreo significa casco, al venir del latín Gamba, y hace mucho tiempo era un apellido común entre judíos y confersos. Sígueme para pasar todo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.